Y aquí llegó la gallera, sí señor Con mi gallo bajo el brazo voy llegando a los palenques Voy rifando de la suerte con cualquier apostador Mi gallo que es muy valiente, no tiene miedo el amor y fe Yo le llamo el gallo de oro y también el cantador Cierren las puertas señores, yo misma voy a soltar Yo soy la reina de reinas, pa'l que le guste apostar Yo soy mujer de palabras y nunca me sé bajar Y me llaman la gallera aquí y en cualquier lugar Y soy mujer de palabras, sí señor